¿Qué es la esclerosis múltiple? Los pacientes siempre piden dos temas que a mí me resultan curiosos. Evidentemente, el tema de los tratamientos, lo más novedoso, las actualizaciones en tratamientos y muchas veces nos piden hablar del tema de la maternidad, sobre todo porque hay muchas dudas, muchas incógnitas, se ha hablado de una manera muy incierta sobre este tema. Y además, el tema de esclerosis múltiple y mujer da lugar a que hablemos de muchísimas cosas de la enfermedad. Hablar después del doctor Antigüedad con esos PowerPoint fantásticos que hace, pues es un poco complicado, pero bueno, un año le daremos un premio al mejor PowerPoint, nada de gestión. Voy a hablar de este tema, me voy a centrar en este tema, pero sobre todo no voy a hablar solo de mujeres. Sabemos que hay diferencias entre géneros en la esclerosis múltiple. Hay una variante de esclerosis múltiple que se llama la primaria progresiva, que ocurre aproximadamente en el 10% de los pacientes, que la mayoría de los pacientes son varones. Y empieza además más tarde que la población en general, empiezan en torno a los 40 años. En cambio, las formas remitentes recurrentes o las formas en brotes, que es lo que le llamamos habitualmente, son más frecuentes en mujeres. Luego, existe cierta complejidad con el tema de la maternidad en las mujeres, que ya hablaremos a continuación. Entonces, estas son las diferencias más ostensibles. Siempre decimos que el camino que recorre un paciente con esclerosis múltiple es muy distinto entre unos y otros. Y siempre hacemos similitudes con un plano de un metro. No tienen nada que ver las incertidumbres y las dudas que tiene un paciente recién diagnosticado, que viene a la consulta y nos pregunta sobre si va a poder seguir haciendo una vida completamente normal, a ver si va a poder seguir trabajando, si va a tener que tratarse o si no, si va a poder tener hijos. Esto es completamente distinto de otro perfil de pacientes que, por ejemplo, llevan 40 años de enfermedad, 30 años de enfermedad, que han vivido la enfermedad cuando no había nada, ya la enfermedad ha ido por una historia natural, como nos ocurría antes, que prácticamente no teníamos tratamientos, no había especialistas expertos en esta enfermedad, sino que eran médicos más generales. Probablemente las necesidades de estos pacientes con formas progresivas sean bien distintos a los que tiene otro paciente. Otro perfil de paciente sería el típico paciente con formas remitentes, recurrentes, que ha empezado con un tratamiento, que no le ha ido bien, que ha tenido brotes o ha tenido efectos secundarios, empieza a cambiar el tratamiento, tiene dudas, tiene incertidumbres, cuál será mejor. O sea, son líneas completamente distintas que nosotros les ayudamos a compartir con nosotros y en el mejor caso. Entonces, por eso es muy difícil el día de la esclerosis múltiple dar algún eslogan general que puede servir a los pacientes, porque muchas veces los propios pacientes nos dicen, pues yo no me siento representado, no me siento representado, pues por ejemplo, con un paciente, los superpacientes, ahora que por ejemplo suben al Himalaya o suben a la Concagua, pues yo tampoco puedo hacer esto. Entonces, hay que tener una visión bastante global de esta enfermedad, que siempre decimos que es la enfermedad de las mil caras, ahí tenemos que estar todos representados. De todas maneras, lo que tenemos claro es que la enfermedad está cambiando de una manera clarísima. Los pacientes que entran en silla de ruedas a mi consulta son una minoría. Si alguien hace un estudio sociológico, por ejemplo, delante de la puerta de mi consulta, claramente, y nosotros no perdemos pacientes, eso es lo que es importante, que es importante. Vemos mucho más este perfil de chica joven que está trabajando, que está estudiando, que cuenta una historia, que las formas progresivas. Y esto va a cambiar. Yo creo que estamos en el momento, en el inicio de una nueva etapa en el que vamos a progresar en las formas progresivas. Centrándonos más en este tema, en los últimos años ha habido unos cambios muy importantes en la epidemiología. Sabemos que la prevalencia de la esclerosis múltiple está aumentando y esto se debe a muchos factores. Se debe a que cada vez la sanidad es mucho más accesible, cada vez los pacientes tienen más acceso a especialistas, a pruebas complementarias, se diagnostican mejor los casos, todos los casos. La supervivencia de los pacientes es mayor, esto que hace que haya más casos. Pero luego, aparte, hay un aumento de la prevalencia real. Y es curioso porque hay unas diferencias, porque sabemos que está creciendo en un sector de la población que son las mujeres adultas, en torno a los 30, 40 años. Pero no es una enfermedad que sea exclusiva de esta edad, porque también vemos niños por debajo de los 18 años y cada vez vemos pacientes por encima de los 55 años con esclerosis múltiple. Hay países en los que la esclerosis múltiple es de registro obligatorio. Por ejemplo, Dinamarca. Dinamarca es un país que desde hace más de 50 años tiene un registro obligatorio de un montón de enfermedades. Y entre ellas las tienen todas catalogadas y entre ellas es la esclerosis múltiple. Entonces, los daneses han visto que en la epidemiología ha habido cosas curiosas y desde los años 70 se ha duplicado la incidencia en mujeres. ¿Y esto a qué puede deberse? Entonces, hay que pensar rápido y pensar claro. Esto son cambios muy rápidos para atribuirles a solo causas genéticas. Tiene que haber factores ambientales, factores que hayan cambiado en los últimos años y sobre todo que han implicado más a las mujeres, que es donde ha habido el cambio más radical. Los varones se han mantenido haciendo una vida más estable, pero las mujeres en esta situación han empezado a fumar, han tenido hijos más tarde, han tenido menos hijos, ha habido factores hormonales y muchos cambios en la dieta, etcétera, etcétera, que luego abordaremos y polemizaremos porque tenemos muchas ganas. Yo vengo con muchas ganas de polemizar con esto de la dieta. Nosotros miramos si pasaba lo mismo en la corte de Vizcaya de esclerosis múltiple que en Dinamarca, por ejemplo, donde estaba aumentando la prevalencia y tenemos datos de 30 años de evolución de la corte de Vizcaya y hemos visto que nos ocurre un poco parecido y que está aumentando la incidencia por género. Si comparamos la tasa mujer-hombre, que antes era de dos mujeres por cada varón, ahora casi estamos en tres mujeres por cada varón. Entonces, como reflexión, dijimos, tenemos que estudiar qué es lo que está pasando para que haya estos cambios tan rápidos. Sabemos que hay involucrados en la etiopartogenia de la esclerosis múltiple muchos factores. Tiene que haber una predisposición genética, tiene que haber factores ambientales y tampoco les quiero pisar la charla a mis compañeros, pero de esto dará largo y tendido para hablar. Voy a hablar un poco de la genética en la esclerosis múltiple. Hace unos años, hace aproximadamente 15 años, la genética en la esclerosis múltiple se invirtió muchísimo. Todas estas empresas, empresas importantes como la Universidad de San Francisco, que sigue trabajando en esta línea, el Instituto Calorisca, que es donde se dan los premios Nobel, y muchísimas más, la Universidad de Cambridge, etcétera, etcétera, han invertido en proyectos en genética en esclerosis múltiple ingentes. Y todavía se sigue trabajando, pero los resultados han sido bastante, bastante escasos. Siempre que nos preguntan los pacientes el riesgo de sufrir una esclerosis múltiple en función del grado de parentesco, por ejemplo, si tienen un pariente o un familiar con esclerosis múltiple, les decimos que no es una enfermedad genética. Insistimos que no es una enfermedad genética. Por ejemplo, hay casos de Parkinson, en torno a un 10%, que también son familiares, que hay varias personas de una misma familia, pero eso no quiere decir que el Parkinson sea hereditario. Lo mismo pasa con la ELA. Hay casos de ELA, por desgracia, que hay varias personas de la misma familia. Pues lo mismo pasa con la esclerosis múltiple. No es una enfermedad hereditaria, pero sí existe una predisposición genética a sufrir. Pero eso es una predisposición que no tiene una importancia tan grande como la que se le dio, por ejemplo, hace 15 años. Me acuerdo que hace 15 años nos iban a… había… comentaban que con una muestra de sangre se podría diagnosticar la esclerosis múltiple. Esto no ha ocurrido y probablemente no vaya a ocurrir. En la consulta del día a día, cuando nos preguntan las mujeres que van a tener hijos o cualquier persona que venga a nuestra consulta el riesgo que tienen sus hijos de tener esclerosis múltiple, siempre les decimos que es muy bajo. No hay que hacer un asesoramiento genético. Así como en otras enfermedades, como la enfermedad de Huntington o la enfermedad de Steiner, les mandamos nosotros directamente al genetista porque son enfermedades monogénicas que con un estudio genético se pueden diagnosticar. En la enfermedad de Parkinson, digo, en la enfermedad de esclerosis múltiple, no ocurre esto. Entonces, sí que sabemos que hay un 20% de riesgo de sufrir esclerosis múltiple, si tienes un familiar con esclerosis múltiple. Dentro del parentesco, dentro de la misma familia, es muy habitual que haya dos primos que tengan esclerosis múltiple. Luego, es mucho menos frecuente que haya dos hermanos con esclerosis múltiple, aunque los tenemos y los conocemos. Y luego, la relación lineal padre-hijo o madre-hija es la menos frecuente. Sí que existen casos, de hecho, en la corte de Vizcaya hay más de 160 familias recogidas, pero esto no quiere decir que sea una enfermedad hereditaria. Pero esa predisposición genética asociada a estos factores ambientales de los que estamos investigando, como la vitamina D, el sol, la dieta, el estrés, la sal, etcétera, etcétera, y factores que todavía no conocemos, son los que generan la susceptibilidad o el riesgo de sufrir esclerosis múltiple porque alteran el sistema inmunológico. Pero, ¿sólo se heredan los genes? Pues no. Hay costumbres que se heredan. La forma de alimentarse, la gastronomía, el tabaco, el ejercicio, el deporte, son muchas las cosas que se heredan. De hecho, hablamos de epigenética, que es una materia en la que se está trabajando muchísimo, que es la influencia que tiene el ambiente en cambiar la expresión de algunos genes de manera permanente, pero reversible. Y luego, ya volviendo a los aspectos más clínicos de la consulta, hablaremos de situaciones especiales. Siempre nos preguntan por el tema de la maternidad. La maternidad, el embarazo, no empeora el pronóstico de la esclerosis múltiple. Si una mujer tiene dos hijos o tres hijos y va a tener una forma remitente, recurrente y va a ir bien, tenga hijos o no tenga hijos, seguirá yendo bien. No cambia a una forma secundariamente progresiva por el hecho de tener hijos. Esto, hace 40 años, había médicos que les decían a las mujeres que tuvieran muchísima precaución, incluso les recomendaban no tener hijos. O sea que, en ese sentido, muchísima precaución. Pero también les ocurría esto a las pacientes epilépticas, que no les recomendaban tener hijos. Y en esto ha habido un avance importante, porque hemos intentado normalizar la situación. De hecho, nosotros hicimos un trabajo cuando ya llevábamos más de 400 mujeres embarazadas y vimos que a largo plazo no modificaba el pronóstico. Sí que hemos visto que, en este momento, la sociedad va en una dirección y la biología va en otra. La sociedad va en la dirección que las mujeres tienen hijos por encima de los 35 años, a los 40 años, y la biología, la fertilidad a los 35 años ya empieza a decrecer. Y las mujeres, y las mujeres con esclerosis múltiple, muchas se someten a técnicas de fecundación in vitro. Y sí que hay cinco estudios que relacionan, en concreto, unos medicamentos, que son los agonistas de la gonadotropina, con el hecho de tener más brotes o más actividad inflamatoria. Entonces, en este sentido, muchísima más precaución. Y se está investigando muchísimo. Se ha investigado con estrógenos, en intentar remedar lo que ocurre en el embarazo, con el fin de que, como sabemos que el embarazo es una etapa protectora, intentar remedar, pero los ensayos han sido negativos. En cuanto a temas de comorbilidad, la comorbilidad significa las enfermedades asociadas o las enfermedades que puede parecer un paciente con una enfermedad principal. Por ejemplo, la esclerosis múltiple. La esclerosis múltiple no exime a los pacientes de tener hipertensión, o tener diabetes, o tener otra enfermedad. El hecho de tener esclerosis múltiple, nosotros también trabajamos en este tema y vimos que, por ejemplo, los pacientes con esclerosis múltiple no tenían, por ejemplo, más cánceres que la población en general, pero sí que había que tener un poco de precaución en este sentido, porque los cánceres se detectaban más tarde. Se atribuía todo a la esclerosis múltiple, los pacientes no iban al médico de atención primaria, ya atribuían toda la esclerosis múltiple y cuando nos encontrábamos con una enfermedad grave, ya estaba en un estado muy avanzado. En este sentido, a mí sí que me gustaría que todos los pacientes tuvieran un contacto con el médico de atención primaria, porque nosotros les podemos ayudar en su salud neurológica, asesorarles en todo lo que tiene que ver con la neurología, pero muchas veces, si, por ejemplo, tienen una hipertensión arterial, que ha salido un estudio reciente, que los pacientes con hipertensión y con esclerosis múltiple tienen una peor evolución, pues, por ejemplo, seguro que le va a tratar mejor el médico de atención primaria que yo misma. También hay que tener en cuenta que muchos pacientes tienen enfermedades psicológicas o psiquiátricas. Es fácil en una enfermedad crónica de este tipo, no solo en este tipo, sino que en el lupus o en enfermedades reumáticas, que a lo largo de la vida los pacientes tengan procesos, depresiones reactivas, ansiedades, trastornos adaptativos. Muchísima precaución con estos síntomas, porque muchas veces se confunden con un brote, con una recaída de esclerosis múltiple. Y hoy por hoy existen unos tratamientos muy eficaces que pueden mejorar muchísimo la calidad de vida. Muchas veces vemos pacientes que tienen astenia, tienen un cansancio terrible, muchas veces ese cansancio es por la enfermedad, pero a veces detrás de todo esto hay una depresión reactiva. Entonces, eso como tiene solución, tenemos que tener todas las alarmas puestas para detectar otras posibles enfermedades. Y insistir en esto, sois vosotros los primeros protagonistas de vuestra salud, entonces no todo es por la esclerosis múltiple, hay que tenerlo en cuenta. ¿Hacia dónde vamos? Pues está claro, hacia la medicina personalizada. No es lo mismo lo que yo le pueda asesorar a una paciente con una forma progresiva que a una persona recién diagnosticada. Y en este sentido, en la consulta, pues hablaremos de distintas cosas, pero intentaremos normalizar lo máximo posible la vida de los pacientes. Y como dijo Kennedy a los estadounidenses, él les rebotó la pregunta. En vez de los estadounidenses, le preguntaban qué podía hacer el presidente por ellos, y Kennedy les dijo que qué podían hacer por el país ellos. Pues nosotros lo mismo en la esclerosis múltiple. Yo creo que nosotros de una manera activa podemos hacer mucho por nuestra esclerosis múltiple. Y ahora hablaremos, además habrá una mesa redonda. Si llevamos una alimentación equilibrada, si hacemos un poco de deporte, si no fumamos, evitamos los tóxicos, controlamos los factores de riesgo cardiovascular, seguro que ahora que la supervivencia es muchísimo mejor y los pacientes están llegando a unas edades tardías muy bien, mejoramos la calidad de vida de los pacientes. Curiosamente, este fin de semana estuve en Barcelona en una reunión y se habló de dieta mediterránea y todas estas cosas y comentaban que en el hospital Monsinaí de Nueva York, que es uno de los más importantes, están haciendo un ensayo con dieta mediterránea. Les tienen unos pacientes con dieta mediterránea y luego hay una lista de espera y dentro de un año empezarán otros pacientes con dieta mediterránea, con un nutricionista, un marketing brutal, pero nosotros que no le echamos, que adolecemos de hacer marketing en ese sentido y la tenemos tan a mano, pues no hacemos nada en este sentido. O sea que, así de fácil. ¿Y hacia dónde vamos? Pues a trabajar conjuntamente, hacia las alianzas, no solo de los neurólogos, sino que tenemos que trabajar con los investigadores clínicos, con los básicos, con los neurorrehabilitadores, con otros especialistas. Hacemos una medicina muchísimo más personalizada, cada día más. Siempre intentamos sopesar y gestionamos el riesgo y beneficio porque esto no es una matemática exacta, la medicina no es matemática exacta. Yo cuando estoy con los ingenieros no entienden que yo no le puedo predecir cuándo va a tener un brote, pero es así. Entonces, tenemos que asesorarles en este sentido lo mejor que sabemos. Y mucho sentido común. Hay modas y hay investigación. Y nosotros y los propios pacientes tienen que saber diferenciar las dos cosas. Y muchísimas gracias por todo. En ciencia, las buenas ideas son tan importantes como los buenos equipos. Aplausos. 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 Aplausos.